Bueno, como vemos, acá estamos situados en el curso que creamos para hacer pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es activar edición. Vamos a ver cómo aparecen los íconos que nos van a permitir trabajar. Y vamos a agregar un recurso donde vamos a incluir nuestro video. En este caso va a ser una página web. Estamos agregando un recurso que es una página web. Acá tenemos ajustes generales, el nombre de la página, cómo incluir video en Moodle desde YouTube. En este espacio vamos a ver cómo incluir video en Moodle desde YouTube, utilizando a su vez video. Ahora vamos a editar la página como corresponde. Podemos introducir un texto que sirva para dar idea de qué es lo que vamos a hacer en esta página. Y luego debemos pasar a tabulación HTML, para lo cual tenemos que hacer clic en esta etiqueta. Ven que acá aparece una serie de etiquetas. Esas etiquetas en HTML son las que le indican al navegador que debe hacer saltos de línea, por ejemplo. Hay otra etiqueta, que es la que vamos a usar en este caso, que es la que sirve para hacer cambios de párrafo. Nosotros vamos a copiar estas etiquetas por comodidad para ir más rápido. Vamos a sustituir esta etiqueta por la p, y en esta otra vamos a poner también la p después de la barra. Esta barra indica que la etiqueta se cierra, y esta barra indica que empieza la etiqueta. Acá es donde nosotros vamos a incluir el código que vamos a retirar de YouTube. En la página de YouTube tenemos este video que encontramos, y vemos que acá hay un lugar donde dice Embed. Ese código que aparece aquí, nosotros lo tenemos que copiar. Primero seleccionamos todo, y luego podemos hacer Control-C para copiar todo ese código que aparece aquí donde dice Embed. Volvemos al Moodle, hacemos Control-V, y vemos que el código quedó copiado en ese lugar. Lo que estamos haciendo con ese código que nos brinda YouTube, es en realidad, es como si nosotros habiéramos una ventana hacia el recurso. Ni siquiera tenemos que cargar el recurso en nuestro servidor, sino que estamos utilizando YouTube. Y luego, lo único que tenemos que hacer es guardar los cambios, y regresar al curso. Y ahora vamos a ver aquí, que si entramos a este lugar, vamos a encontrarnos con el video en cuestión. Este video, además, nosotros lo vamos a sustituir por el video que estamos haciendo en este momento.